Yo pensé que... Yo pensé que podía quedarme sin ti, no puedo Es difícil mi amor, no es difícil lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, oh no, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que a la mía no le importa quién sabe más Y que al tiempo los otros no existen Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, oh no Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no sabe nada me han sabido ser feliz No te apartes de mí, oh no, oh no No pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo En las cosas bonitas tan simples que siempre me dices No te apartes de mí, oh no, oh no, oh no Por la falta que me haces aquí Por la falta que tú no estás aquí Esos aires de que no sabe nada me han sabido ser feliz No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no